Mientras yo he subido videos mentándole casi casi la madre a Activision por los pésimos eventos que andan metiendo y por las malas recompensas que están dando de manera gratuita en esta temporada navideña ellos nos han mandado no solamente algo dentro del juego sino que también nos han mandado un paquetazo directamente a mi casita que aquí vamos a estar destapando ¿Será acaso una bomba nuclear para que me calle el hocico y ya deje de estarles rompiendo las pelotas? ¿O qué es lo que será? Bueno la verdad es que yo ya lo abrí amiguitos míos porque yo soy muy desesperado y si me llega un paquete pues lo debo de abrir así es como soy pero pues vamos a disimular vamos a fingir que no lo hemos abierto y que esta es nuestra primera reacción pero antes de abrir el paquete físico, antes de abrir el paquete de la vida real vamos a ver lo que nos mandaron en el juego porque también nos mandaron un par de cosillas y es que pues si ¿no? he estado subiendo un par de videos un poquito toxiqueando al coxazo no a propósito sino porque pues se los han ganado o sea a ver, estamos en temporada navideña y como es que en una pinche temporada navideña nos están dando nos están dando un pelón wey, este pelón que pedo wey o sea aparte ya lo tuvimos hace tiempo no la frieguen hasta se metaba la lengua del coraje wey pero bueno vamos a abrir a mi tomeo lo que nos dieron lo de hasta arriba son cosas que yo he conseguido ¿no? por las partidas del campeonato semanal y todo el rollo y aquí están las recompensas aquí nos dicen bueno de hecho dice como se dice 11 en inglés wey la esta de Stranger Things se llamaba 11 no, no mames wey eso de no acabar la prepa ya está pasando factura ya mitos vamos a canjear la recompensa mitos es un ruin en serio no se parece para nada a un ruin honestamente se parece más a otro tipo de personaje a ver que más, que más amiguitos míos aquí tenemos una skin épica para la RPD que no he descargado sus texturas no inventes lobito pues como te pones a hacer un video sin haber descargado las texturas es una RPD llamada Apex pero como CapEx como CapEx primero diciendo que la skin está fea y ahora mencionan otros juegos bueno pues así se llama Apex Predator o sea no es mi culpa wey ahorita vamos a ver como es ese skin debe de estar aquí en algún paquete de suministros yo supongo tal vez en el que vino ese jovenzuelo ah mira es este, es este, es este ok no se porque ahí no me mostró si pues aquí ya lo tenía descargado está, pues está bonita tiene un pequeño movimiento está verdeseaza está curiosa tiene colores bastante bonitos hasta eso vamos a ver esta otra madre que creo que es una QXR o una MSMC no estoy tan seguro de que es lo que sea se ve fresona se ve elegantona ah es una MAC-10 no la tiene ni era una QXR ni era una MSMC era una MAC-10 ok esta si está bastante cool la verdad es que esta si está muy bonita no tiene mira Pay to Win obviamente sin embargo aún así tiene un diseño bastante cool como que muy agresivo muy de acción me agrada lo que veo y también nos mandaron la personaje que pues solamente vino con ese paquete de suministros que pues es esta morra llamada Song me parece que es un personaje nuevo o ya lo habíamos tenido anteriormente dentro del juego la verdad es que creo que no no me suena para nada ese nombre está bastante cool amiguitos este diseño si me gustó desde que los Ataminers filtraron a los personajes que iban a estar llegando en esa temporada 11 yo vi esta morra y dije mmm se ve bastante coquetona como que vamos a estar esplifarando cutpoints para conseguirla pero pues al final de cuentas ya no tuvimos que hacerlo porque pues afortunadamente nos la mandaron tiene ahí su chamarrita wey aparte una cadenita colgando tiene una bufanda pero no en el cuello sino que en la cintura esas modas extrañas de los años futuros pero bueno también nos dieron aquí esta recompensa que me parece es de la ruleta ajá es esta M4 que tiene movimiento y que aparte tiene ahí un muñequito de nieve bastante locochón la verdad es que también está bastante cool este diseño del M4 y ya tengo la M4 legendaria pero sin problema podría usar este M4 épica en vez de la legendaria sabes porque el diseño está bastante cool eso sí no sé si en primera persona solamente veamos el movimiento del cañón largo y no veamos el pingüinazo porque pues lo chido sería que viéramos hasta el pingüinazo para disfrutarlo y pues obviamente a mi como les había mencionado cuando giré la ruleta del changuito yo esa ruleta pues le di un par de giros me salió el changuito a los tres tiros tuve bastante suerte y hasta ahí le dejé porque pues no sé me imaginaba que esa ruleta es la que mandarían a los creadores de contenido en esa temporada y pues dicho y hecho me mandaron al changuito lamentablemente ya lo tenía entonces pues básicamente perdí esos cut points de la ruleta que había girado pero no pasa nada y nos mandaron la pp19bison que ya no continúa girando ese skin me había gustado mucho y pensaba girarle completo obviamente a la ruleta pero pues pensando lo mismo de que tal vez me la iban a mandar ya no quise seguir girándole y pues que bueno porque si no nada más hubiera gastado 7000 cut points medio a lo mencillo está preciosa esta pp19bison amiguitos ya tenía una pp19bison legendaria pero esa está muchísimo mejor está bastante bonita tiene de hecho mucho efecto ahorita de hielo es lo que estoy viendo y aparte pues obviamente esos foquitos que se iluminan la cabecita ahí del muñequito de nieve que creo que tiene una pipa no sé por qué y también hay unos muñequitos colgando como si fueran esferas está bastante cool amiguitos la verdad es que esta era una de las skins que quise desde que los ataminers también la filtraron y pues afortunadamente la tenemos y pues solamente como cada mes no podía faltar 20.000 cut points para que nos los gastemos en lo que queramos ya gracias a esos 20.000 cut points ah no yo pensé que ya íbamos a alcanzar otra vez los 80.000 cut points pero no tengo 75.000 nomás ah que caray este no pues quién sabe qué pasó ahí master quién sabe qué pasó ahí porque este pensé que iba a alcanzar los 80.000 cut points mira que extraño pero bueno amiguitos míos esas básicamente son las cosas que nos dejaron esta navidad los del cutcito vamos a ponernos en alguna clase aquí en el multijugador para que se vea en el lobby bien ahí lo tenemos amiguitos míos y en el lobby el changazo junto con esa pepe19 bison hacen muy buen juego y aparte el fondo que recuerden es del mapa más reciente que expandieron ese mapa llegó en la temporada pasada pero en esa temporada lo expandieron y ahora sí amiguitos míos vamos a ver que es lo que nos llegó hay que aclarar que esto obviamente lo estoy grabando en voz en off es decir primero grabé el video y después ahorita estoy grabando la voz porque pues así se pudo entonces pues ahí como pueden notar llegó una cajita una cajita negra bastante dura por eso es que decía nombre carnalito se me hace que esta cosa la abro y se activa un detonador y valí caquiña sin embargo no la cajita estaba muy bonita hasta eso la verdad es que estaba bastante cool y pues dentro venía esta pequeña playerita esta prenda es una playera mito mío relacionada con la temporada anterior de Cosmobile la temporada del futbolazo y todo el rollo del fucho que pues a mí me llegó un mes tarde no sé si a los otros creadores si se las hayan mandado a otros creadores y les haya llegado hace un mes o no sé la verdad es que lo desconozco pero a mí me llegó apenas ahorita casi a finales de diciembre y por eso es que apenas la muestro la verdad es que está muy cool atrás tiene el nombrezazo del canal obviamente y pues está bastante facherita pero pues bueno simplemente era eso mito mío un regalazo de parte de los del Cotsito dudo mucho que alguien de ellos vea este video pero si es así pues muchas gracias también gracias por la invitación a varios eventos a lo largo de este año y pues bueno mito mío por mi parte eso es todo no olviden dejar en los comentarios su opinión no su opinión no yo opino que chingues a tu madre tampoco olviden ahorrar 10 pesitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando se haga mi libro lo puedan comprar y sin más cadir yo me paso a retirar coman frutas y verduras y también mucho mucha agua adiós lo pate es que cuando